Por la mitad de la cancha la pelota, por así aparece para San Lorenzo del Magro Ortigosa Ortigosa que la va depositando hacia la puerta del área Aparece para llevarse esa pelota a Rapañoli Atención que se viene San Lorenzo, abre por la izquierda para que venga el centro Por el segundo palo aparece, tirado ¡Gol! ¡Gol Villalba! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo de Villalba! Apareciendo por el segundo palo para tocar en corto de movida Para pegar de arranque de más en el segundo tiempo Y para que esos que todavía no se acomodaron al sentir el grito comiencen a correr Como si hubiese reiteración en la cancha de lo que es una jugada de gol En la cancha no se puede ver de vuelta Ahora a verlo por televisión Los que durmieron no lo vieron No lo vio mucha gente de San Lorenzo como no lo vio la defensa De Sarmiento A Villalba entrando por el segundo palo Para rematar lo que fue en la jugada que había arrancado Rapañoli Y a los dos minutos San Lorenzo le gana a Sarmiento 1 a 0 Y esto es lo que tenés a veces cuando haces algún comentario previo Yo decía que Villalba no encontraba el sector en la cancha Y todavía sigo remarcando lo mismo Creo que no lo ha encontrado El tema es que se vio sorprendido con un desborde Que fue a favor de San Lorenzo Y que lo encontró solo al número 15 del ciclón Entrando por la espalda de Casierra Ganó en velocidad, Casierra no lo persiguió al futbolista de San Lorenzo Y creo yo, en la primera aparición importante de Villalba Terminó facturando para que el ciclón lo gane 1 a 0 Boca, San Lorenzo 28, Rosario 27, Belgrano 26 Tercer gol de Tito Villalba en este campeonato Bueno, justamente lo que decía Maxi en los comentarios El lugar de Tito Villalba es justamente donde convirtió Ahí llegando por la espalda del lateral izquierdo de Casierra Claro, en los últimos metros del área rival No tan cerca de los volantes de San Lorenzo Sino que más cerca de los delanteros rivales Además de los defensores Es su posición natural Él toda la vida en inferiores fue delantero Y se viene Sarmiento Como decían aquellos viejos narradores A vender cara su derrota Sobre San Lorenzo de Almagro Que por ahora parece tener todo controlado Pero falta poco Va la pelota acelerante Y va para Gervasio Pro Muy bien anticipó Bufarini Y puso la contra para el pique de Verón Se va a toda velocidad Verón Por el medio Cautelucho Por el medio Mato Va Verón El centro, centro, centro Viene ¡Gol! 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 Cautelucho De San Lorenzo Y de Bufarini Que empezó una jugana extra Robando la pelota Y haciendo nacer un contragolpe De gol Que siguió con la corrida de Verón Y el centro preciso Y precioso Y perfecto Para que debajo del arco Cuando Mato llegaba Apareciera también Cautelucho Para tocar con cara interna Del pie derecho Y liquidar la historia Martín Para San Lorenzo ¡Gol! ¡Sarmiento Cero! ¡A los 44! La historia Tiene dueño del nuevo gasómetro Y San Lorenzo logró sobre el final Lo que no había logrado en todo el partido Acertar una contra A esto había jugado El equipo del patón Bausa Con un hombre fresquito Lo terminó aprovechando Con la incursión de Verón En el ataque Un buen partido Sobre todo en el segundo tiempo De Bufarini Que es el hombre que roba Juega rápido para Verón Verón aprovecha Su explosión Su velocidad Y solo Créame que solo Ingresó Cautelucho Lo que se acaban de perder Debajo del arco Lo que se acaban de perder Debajo del arco Aparecía Cuevas Para tocarla Después de la corrida De Casierra Del toque hacia el medio Y de la aparición Por el segundo palo Con el arco Totalmente desguarnecido Se acaba de salvar El arco de San Lorenzo De Almagro Ahora Pero La historia está liquidada A los casi 44 con 30 Lo gana Y lo definió Y lo liquidó Cautelucho 2 a 0 San Lorenzo Sobre Sarmiento Daniel Daniel Corujo También es puntero San Lorenzo Si señor Tiene 28 puntos Igual que Boca 27 Rosario 26 Belgrano 25 River 22 Tigre Igual que Neuls 21 Racing 20 Van Fiel San Lorenzo Sigue demostrando La falencia ofensiva Porque no terminan Concretando sus delanteros Si bien hoy Es cierto Marcaron Villalba Y Cautelucho Pero Al lado De las que generó San Lorenzo La verdad que sigue La ineficacia Ineficacia En el conjunto del patrón Godoy Si Me permite decirle a Grillo Que era Sambucetti Claro Ahí se viene Se viene San Lorenzo De vuelta Atención Puerta de área La engancha Cautelucho Y es un golazo Cautelucho Tira Gol Gol De San Lorenzo De San Lorenzo De Martín De Martín De Cautelucho Ahora si Cuando ya No hay tiempo Para más Se cierra La noche Con una joya De Cautelucho Entrando al área Desperramando El defensor Que lo marcaba Y tocando Y tocando suave Ante Dado antes De este gol De Martín Cautelucho Que por eso Se encontró Solo Con un Sarmiento Jugado Yendo al ataque A buscar el descuento Cautelucho Agarró una pelota Fuera del área Y después Todo mérito Del uruguayo Para sacarse De encima La marca Y cuando salía El arquero Rigamonti Muy tranquilo Picándosela Por arriba Como para demostrar Ah si Teníamos ineficacia A la hora de convertir Tomá La confianza Me sobra Gol de Estudiantes Informa Fútbol Pasión Nacional Le da vuelta Al equipo De La Plata Vera La ley del ex Estudiante le gana A Rafael La 2 a 1 Hay gente que es muy preocupada Me pregunta Si se olvidó De la formación De Independiente Para mañana Quiere saber Que pasa Con el equipo De Almirón Rápidamente Usted me corrige El ruso Toledo Victorino Cuesta Caliafico Méndez Mancuello Benítez Pisano Papa Albertengo Excelente 10 Le dice la gente A San Lorenzo De Almagro Viste el árbitro Del partido Darío Herrera De correcta actuación San Lorenzo Acaba de ganar 3 a 0 Sobre Sarmiento De Junín Los goles De Villalba Y 2 De Cauterucho Para que sobre el final Haya llegado El desahogo Para un San Lorenzo Que hacía preguntar Allá por los 41 Del segundo tiempo Si peligraba o no Su victoria Y el comentarista Decía que sí Después de eso Llegaron los goles De Cauterucho De Martín Para San Lorenzo Sarmiento Aplausos Para San Lorenzo Aplausos Creo que también Extendidos De la gente De San Lorenzo Para el conjunto De Sarmiento Que hizo Un más que digno Papel Aquí en la cancha De el conjunto Campeón De la Copa Libertadores De América Final del partido San Lorenzo Tres Sarmiento Cero Terminó El partido Relató Jorge Godoy